Se le preguntó sobre el avance del eje metropolitano en el municipio de León. Se va muy lento. Ajá, él asegura que no haya trazo, que se ha venido trabajando por etapas y que ya está concluida la etapa de Puerto Interior a la carretera Asilado San Felipe, porque eso es un compromiso también con las empresas que se están instalando en Guanajuato, Puerto Interior. Y él dice que no, que no hay ningún retraso, todo va marchando conforme a las etapas como se ha establecido. Comenta que están ahorita en proceso de licitación dos etapas más, una que va de Puerto Interior a Comanjilla y después vendrá una de Comanjilla a Losa de los Padres. Esto para el 2017 ya estaría concluido, estas etapas del eje metropolitano. Ya si vienen etapas siguientes, bueno, pues ya estarían a cargo del próximo gobernador. Pero Miguel Márquez Márquez aseguró que esta obra es prioritaria para el gobierno estatal y que bueno, con estas etapas se estarían invirtiendo 400, poco más de 400 millones de pesos en la obra. Y bueno, todavía falta hacer la inversión para el entronque de León a Losa de los Padres. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Miguel Márquez Márquez sobre los avances del eje metropolitano de León. No es ningún atraso, ha venido trabajándose por etapas, ya está concluida la etapa de Puerto Interior a la carretera Asilado San Felipe, que fue el primer compromiso de Puerto Interior que iba dirigido, sobre todo para las empresas y para el personal que labora ahí. Ya está esa etapa concluida, yo lo anuncié, vamos a concluirlo en esta administración. Ya se están llevando a cabo las licitaciones correspondientes para dos etapas. Una va a ser la etapa de Puerto Interior a Comanquilla y la otra es de Comanquilla a Losa de los Padres. Muy bien, pero es a un solo cuerpo, que es también lo que se cuestiona mucho, pero para ser una alternativa, una nueva entrada a León, una alternativa a la carretera León-Silao, pues tendría que ser por lo menos de dos cuerpos, ¿no? Así es, y bueno, dice que otras etapas ya vendría con la liberación de las vías para ampliar los carriles, precisamente en este tramo de la salida de León. Pero bueno, estaremos pendientes, Arnudo, de cómo transcurre esta obra tan importante para el municipio, sobre todo para desahogar el tráfico que se hace todos los días, en hora pico, por la mañana, por la tarde. Bueno, pues es que creció muchísimo la infraestructura. En el Puerto Interior trabajan más de cinco mil personas, unas trabajan, otras estudian, y tienen que tener manera de entrar y salir y llegar a sus destinos, ¿no? Así es. Es un error grave de planeación. Y bueno, pues...